Entre sombras de la noche se enremestran dos amores Las razones, canciones que forman una sola historia Y en sus memorias se va disolviendo el lento lamento Desaparece y crece otra verdad Si tiene que ser, será el tiempo, lo dirán Ya déjame a despedar Me enamoro con mis palabras objetivas que se quieren hacer Ven amor con mi silencio, la mirada dulce en esta te quiero compartir Ven amor tus brazos y las que se arriesgan a tener no perderme Me abrazan fuerte, me tocan ir Creo en tu cielo en tus ojos, profundo placer Quienes se encuentran deslitos al amanecer Aquí los hombres, viento de fuego y pasión Ya viene algo mejor, tengo la impresión Y que mis besos se ven y siempre focan Y que el verano nos quente la ropa Y que tus manos sientan mi piel, sientan mi vientre Todo con él Ven amor con mis palabras objetivas que se quieren hacer morir Ven amor con mis dimensión, la mirada dulce en esta te quiero compartir Ven amor tus brazos y las que se arriesgan a mantener no perderme Me abrazan fuerte, me dejan ir Y me despedir Respiro duro, repita el recuerdo Me abraza en silencio, viaja a favor del tiempo Suavemente, dulcemente, aguardante Busca estar presente Respiro duro, repita el recuerdo Respiro duro, repita el recuerdo Me abraza en silencio, viaja a favor del tiempo Suavemente, dulcemente, aguardante Busca estar presente Ven amor 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 En silencio Ven amor Ven amor Ven amor En silencio Ven amor Ven amor Ven amor En silencio Ven amor 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 Gracias.